Señoras y señores, voy a trasladarme a la ciudad de Mala. Yo viajo todos los días a la ciudad de Mala. Y a mí me preocupa lo que está sucediendo en la ciudad de Mala. ¿Por qué? Porque según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMP, en Mala, mucha gente quizás... Y esto no es de razón, sino que quiero poner en alerta. Quiero poner en alerta a la ciudad de Mala. ¿Qué dice en ese documento Movimiento Regional Concertación para el Desarrollo Regional Lima? Más conocido como la familia. Circunstición Mala, lo que observan a la vista. En la parte inferior, ustedes observan nombres de los regidores y también el líder que va a la cabeza, Espichán Asín, Julio Marquiño. ¿Cuánto ha declarado hasta el momento del total de gasto? 9.650. 9.650 soles. ¿Cierto? Eso es lo que se observa a la vista, mi estimado Víctor. ¿Sí? 9.650 soles. Los demás regidores no han gastado absolutamente nada. Camarita para acá, por favor. Mis hermanos de la ciudad de Mala, quienes están mirando el programa, tengan mucho cuidado. Y abran bien los ojos. La última palabra la tiene la alcaldesa, ¿cierto? Pero la alcaldesa, Sonia Marlena Ramón Ruiz, tiene asesor. O tuvo su asesor. ¿Quién es? Jaime Cubías Caicho. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque hay necesidades. En Bujama Baja, del 13 de julio, no se mueve ese proyecto de inversión, donde la misma alcaldesa me declaró en una entrevista hace varios meses que ese expediente técnico estaba valorizado a casi 13 millones de la obra que dejó el desagüe de Percel Calab. Y cuando han solicitado información al Ministerio de Vivienda, señores de Mala, no han movido desde el 13 de julio de este año. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Vivienda le ha dicho a la municipalidad que está llena de observaciones. Hay muchas observaciones. Mírense, ¿cómo se gastan los billones en expediente técnico, pero van al Ministerio de Vivienda y están con observaciones? Entonces, usted sabe muy bien que en la calle Los Paltos estaba valorizado más de 2 millones de soles, donde el contratista es una persona natural y el otro es una persona jurídica. Y mire, ya creo que mañana se vayan a ver los plazos. Y mire cómo está. Después no se vayan a quejar. ¿Por qué le digo? Porque para moverse un centavo, para mover un centavo de la municipalidad, no pasa sin la aprobación de la máxima autoridad administrativa o la máxima autoridad política. Pero esta máxima autoridad política, para poder gobernar, consulta a sus asesores. Y si usted no me cree, señores, después no se vayan a arrepentir. Y esto no es guerra sucia, le estoy alertando, señores. Le estoy alertando. Pongan la fotografía donde se observa a la vista que el señor Marquín es un gran amigo de Jaime Cubías. ¿Y quién es Jaime Cubías? El asesor de Sonia Ramos. Le estoy mostrando las pruebas. Y eso no lo difunden en la ciudad de Mala. Entonces, después no se estén quejando que los mototaxistas, que están preocupados, que ya viene el operativo, ya viene la infracción, el resello, lo botan en su paradero y está en un caos total. Entonces, imagínense, si Marquínio llegase, en este caso, a la ciudad de Mala, como autoridad, imagínense quién será el asesor. Yo le estoy mostrando las evidencias. Pero eso no es todo. Hay otra fotografía para que ustedes vean. Una de las funcionarias de la ciudad de Mala, sus padres son dirigentes en los mercados. Y miren, ahí lo observamos, señores. ¿Quién está ahí? Marquínio, en campaña. Entonces, cámara para acá, mi estimado. Le estoy mostrando al pueblo de Mala, le estoy poniendo sobre aviso. Después no se vayan a arrepentir. ¿Por qué las obras están paralizadas? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué las autoridades hacen lo que le da la gana? Y esto no es guerra sucia, señores. Esto no es guerra sucia. Le estoy poniendo sobre aviso a la ciudad de Mala. Y ahí está, le estoy mostrando las pruebas a la vista. ¿Cuánto es 9.650 lo que ha declarado, lo que se ha gastado en la OMP? Ahí está. Oye, si el joven tiene un ingreso que puede... Cámara para acá, mi estimado. Ahí está lo que está mostrando Víctor Espinosa en pantalla. Camarita para acá. Entonces yo digo, ¿de dónde sale para pagar el local? ¿De dónde sale para tener tremendas gigantografías? Pintas. Publicidad. Señores, pónganse a pensar. Ustedes analicen bien y no se arrepientan después. Y esto no es guerra sucia, por si acaso. Porque quienes comiendan en las redes sociales son la gente, pues, que están interesadas de que Marqueño ingrese al poder. Ellos están preocupados. Entonces, le estamos poniendo sobre aviso. Después nos están llorando sobre a la leche derramada. ¿Usted qué cree? ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Qué le da apoyar? ¿Quién no ha hecho apoyar un agosto en su vida? Se gana lo suficiente para poder, en este caso, tener una gran cantidad de publicidad. Pregúntenle, Marqueño, ¿de quién es la camioneta blanca? ¿A quién pertenece esa camioneta blanca? Pregúntenle. ¿Por qué no me remiten una carta notarial? Porque sabe que lo que se manifiesta que está sustentado. Ahí están las evidencias, lo estoy mostrando a ustedes. Entonces, pueblo de Mala, después no se queje. Después no esté llorando sobre la leche derramada. Le estoy mostrando las pruebas a la vista. Señores, ¿ustedes creen que toda esa publicidad gigantesca, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Las juntas vecinales de la ciudad de Mala tienen ¿qué cosa? La casaca María. ¿Sí o no? ¿Quién es el presidente del Comité Digital de Seguridad de la ciudad de Mala? ¿No es Sonia Ramos? ¿Y quién les compró las casacas María? Pues la gestión. Entonces, le estoy poniendo sobreaviso, mi pueblo de Mala. Después no se estén arrepintiendo. Después no estén llorando sobre la leche derramada por si acaso. El tiempo nos dará la razón. Eso sí les digo. El tiempo nos dará la razón. Después no estén marcha sobre marcha y sobre marcha. Están a tiempo para que ustedes analicen y conjeturen. Simplemente y sencillo. Muy bien. Ahí lo hicimos.